Pones como un salero. Ahora, un poco de pimienta. ¡Eso es! Un diva fuerte para Mickey. Por espíritu a bailar, de alegría hay que gritar. Grita fuerte, grita más. ¡Arriba Mickey ganará! ¡Eso es! ¿Verdad que Mickey es el más lindo de todos? ¡Lisa, vamos! ¡Te ves linda de rosas, con vestidos de moda para los doyos un diva! ¡Los pompones de arriba! ¡Eso es! ¡Todo el mundo sabe los moños son la moda! ¡Pompones al aire! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, Mickey, Mickey, Mouse! ¡Cada vez me quiero más Mickey! ¡Oh, Mickey! ¡Oh, Mickey, Mickey, Mouse! ¡Cada vez me quiero más Mickey! ¡Oh, Mickey, escucha que tú eres para mí! ¡El mejor amigo que yo podría tener! ¡Oh, Mickey, sabes que tú eres el mejor! ¡No hay nadie como tú, Mickey! ¡Solo eres tú, Mickey! ¡Oh, Mickey, Mickey, Mouse! ¡Cada vez me quiero más Mickey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abrullar y sentar ya! ¡A sacudir los pompones como un salero! ¡Ajá, ja, ja!